Hola, hoy estoy aquí en un vídeo digamos protocolario ya que no va a ser muy interesante pero tengo que hacerlo para cerrar el tema del sorteo que inicié en el vídeo de la entrevista a Dinástico. La idea era incluir el sorteo en una segunda parte de esa serie pero como está siendo bastante difícil encontrar a alguien digamos que por un lado esté al nivel de la entrevista y quiera hacerla prefiero hacer ya el sorteo porque quiero empezar con más sorteos y más vídeos entonces lo voy a dejar hecho en este vídeo. Simplemente comentar que en los comentarios ha habido opiniones muy interesantes y propuestas muy buenas yo creo que hubiera sido bastante ideal encontrar a otro mental de otro server que quisiera un poco dar también su visión a ver si coincide con Dinástico o buscar gente de otros servidores y de otras razas pero bueno yo intentaré buscar a alguien y seguir con la serie pero hago ya el sorteo ya que además entre hoy y mañana voy a subir un vídeo que va a ser pienso bastante interesante ya que es una idea que me dieron hace tiempo y me gustó mucho así que bueno eso esperad que entre hoy y mañana tengáis un vídeo interesante y no esto que será bueno simplemente sacar los ganadores del sorteo no así que bueno lo que he hecho aquí lo veis es poner todos en un excel los voy a pasar así poco a poco para que lo veáis ha habido 200 y pico comentarios digamos válidos vale porque evidentemente los repes no cuentan o o gente que bueno comentarios insultando pues no cuentan para el sorteo vale 213 aquí lo veis vale si es si os queréis encontrar pues pasarlo poco a poco seguro que estáis porque no se copiado todos y bueno como dije lo que voy a dar es un sello del copito un sello de campanilla un porquipolar un maxi baúl de elfo rojo y un manu que esto yo creo que es lo más interesante porque es la la montura está que va súper rápido y creo que es la mejor del juego entonces vamos a empezar de arriba abajo y para soldar pues simplemente con este comando me sale un número de aleatorio ahora cuando le dé enter y van a ir saliendo los ganadores que van a ser por orden vale 99 pues vamos a ver quién está el 99 sergio vale pues bueno esto lo voy a poner por aquí vale voy a probar otra vez voy a dar 61 vale jk07 pues este también por aquí vamos a darle otra vez y 182 pues es x bruno metindos vale lo voy a copiar también vale volvemos le doy al enter 197 es este manu gómez vale y este sería el penúltimo ganador y ahora el último que sería el del sello de manu vale esto va cambiando cada vez que lo doy enter pero bueno lo que cuenta es cuando tengo ratón encima le voy a dar otra vez este es el último 92 no había salido ya o no había salido el 97 vale Agustín Valderas vale pues ya tenemos los cinco ganadores que son estos de aquí cada uno tiene este premio entonces lo que voy a hacer es en youtube contestar a sus comentarios para que les llegue la notificación y les voy a pedir que me den algún método de contacto para poder enviarles el cupón que recuerdo que es canjeable en cualquier servidor de metin y nada lamento el vídeo este que bueno que no tiene nada de entretenido pero entre hoy y mañana voy a poner otro estad muy atentos y espero que os guste y participéis bastante en lo que en lo que voy a comentar así que nada nos vemos pronto